Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo obtener la última versión de Minecraft en mi PC, móvil y consola. Es importante que al momento de que queramos jugar, saber qué versión es la mejor para descargar. Esto dependerá de dónde juegues y qué tan bueno sea tu computadora, móvil o consola. Por ello, Mojang en los últimos años ha lanzado un montón de nuevas actualizaciones para todo tipo de dispositivos, pero en esta ocasión en particular te voy a enseñar acerca de cómo obtener la última versión de Minecraft. Por lo que si quieres conocer un poco sobre este tema, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Minecraft es uno de los videojuegos más populares a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hace en un videojuego bastante interesante. Pero lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de cómo obtener la última versión de Minecraft en mi... Cómo obtener la última versión de Minecraft en mi PC, móvil y consola. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es muy sencillo. En caso de que lo quieras averiguar en tu computadora, lo único que debes hacer es dirigirte a tu ordenador. Y una vez acá, te voy a recomendar que te vengas a una página llamada Minecraft Fandom, en la cual vas a poder encontrar las diferentes versiones de Minecraft, como Java Edition, Bedrock, Education, etc. Para que así puedas seleccionar alguna de estas y puedas ver el historial de versiones, para que sepas por qué versión van y cuál quieres descargarte. Como pudiste ver, es bastante sencillo obtener la última versión de tu Minecraft. Simplemente debes saber qué versión estás utilizando para que sepas cuándo actualizarla. ¿Y tú? ¿Pudiste obtener la última versión de Minecraft en tu PC, móvil y consola? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.